Un perro negro Un trotamundos Que no ha ido muy lejos De noche en tu ciudad Al que detestan Al que siempre has de amar Un forajido Fandido del montón Que no te confundan, nena Porque nadie es como yo Un trotamundos Que no ha ido muy lejos Vagando en tu ciudad Al que detestan Al que siempre has de amar Reza por él Lo están persiguiendo Reza por él Un trotamundos Que no ha ido muy lejos Que no ha ido muy lejos De noche en tu ciudad El ciudad Al que detestan Al que siempre has de amar Que no ha ido muy lejos Que no ha ido muy lejos Que no ha ido muy lejos